Es Pocoyo, uno de los personajes de los dibujos animados favorito de los niños. Ahora inicia una nueva aventura, cotizar en el mercado alternativo bursátil MAP, la bolsa española para pymes, seguramente este verano. Zinke, la empresa creadora de Pocoyo, será la primera en dar el salto a este mercado de reciente creación, que financia pequeñas y medianas empresas a través del mercado de capitales. La salida a bolsa tendrá una buena acogida, según Mariano Sancho, director de inversiones de Eurodil. Se trata de una buena compañía diversificada, que busca financiación para crecer más, y esto en los tiempos que corren, la bolsa lo tomará como un dato positivo. A su juicio, el rango de valoración de Zinke está entre los 20 y 25 millones de euros, y sacará al parque un máximo del 49% de la compañía. Pocoyo se ha convertido en una marca global presente en 19 países, y con ventas en más de 90, con películas, peluches, tazas o videojuegos.